¡Suscríbete al canal! Un grupo de contenidos de televisión digital abierta junto a los 14 canales públicos del país tratando de mostrar a través de la pantalla de televisión los buenos valores de la Argentina, las historias ricas en contenido, aquellas que están desparramadas desde Jujuy a Tierra del Fuego con un valor humano fuerte, con un valor positivo, con una impronta solidaria y bien federal. Así que queremos compartir esta noticia tan linda con ustedes. Después de la apertura les cuento de qué se trata el noticiero del día de hoy. ¡Gracias! Hay un colegio en la Ciudad de Buenos Aires que se llama el Colegio Yontal que tiene la impronta de la congregación de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. ¿Cuál es la tarea fundamental de esta congregación? Ayudar a aquellas mujeres que están en un contexto de prostitución. Una tarea difícil que ha logrado dar muy buenos frutos. Esto nace en Madrid, en España, y se traslada a países de cuatro continentes. Argentina, a través del Colegio Yontal, abre las puertas a todas aquellas mujeres en una situación difícil, en un contexto de prostitución, para incluirlas, para escucharlas, para contenerlas. El informe especial que llega de la mano de Luciana Sotner, nuestra productora de contenidos, y este colegio cargado de buenos valores que ponemos ahora en pantalla. La congregación surge en el año 1864, el primero de junio, a instancias de una mujer y un obispo. El obispo José María Benito Serra, vivían ambos en España, ve en las calles de Madrid a mujeres en situación de prostitución. Y ve en el Hospital San Juan de Dios a estas mujeres, víctimas de enfermedades de todo tipo, que cuando son recuperadas no tienen a dónde ir. Entonces, se ponen ambos y organizan una casa, que es una casa de contención de las mujeres, donde las mujeres pueden ir a vivir. Y esa casa se abre el primero de junio de 1864. Por eso es que ese es el día que se institucionaliza como el día de inicio de la congregación. Las hermanas Oblatas, el carisma de ellas tiene que ver con una frase muy importante de uno de los fundadores. Si todas las puertas se les cierran, yo les abriré una. Esto significa que las hermanas Oblatas, el trabajo de ellas específicamente es darle una posibilidad a las mujeres que están en situación de prostitución. En un momento la comunidad del barrio comienza a presionar, entre comillas, a las hermanas para que abran la institución a gente del barrio, alumnos del barrio. Y es así que, bueno, durante varios años comparten la estadía en el colegio, chicas internas con chicas y chicos de fuera del colegio, que no tenían estas problemáticas. Hasta que de a poco fueron quedando solamente la gente del barrio, las familias del barrio con sus chicos en la escuela. Trabajamos mucho el respeto, el convivir en la diversidad, la solidaridad, la caridad. Y realmente esto se nos es devuelto a través de exalumnos que traen a sus hijos, anotan a sus hijos en la escuela como un modo de tener la misma educación que ellos tuvieron. El rol de la mujer dentro de la sociedad, inclusive a través del tiempo, ha ido cambiando y vemos que muchas de las cosas que nos ocurren ahora tienen su origen en el pasado. Que está tan arraigado que a veces es difícil, ¿no es cierto?, modificarlo. Pero tengo la oportunidad desde el área de sociales de abrir un panorama bastante importante. Algún jueves como hoy que llueve, que no podemos visitarlas. ¿Qué les pasó? ¿Qué no vinieron? Y bueno, nos esperan, nos extrañan. Y el haber hecho un vínculo también de poder acercarlos, de acercarnos a ellas y mirarlas con otras miradas, con otros ojos. A ellas les sensibiliza también de vernos que nos interesa, cómo está su hijo, cómo está la casa si le entró agua, cómo si pudo pagar el gas, porque a veces nos cuentan que no llegaron a pagar el gas. Entonces, todas esas cosas, ellas hacen que nosotras con más razón tengamos ganas de ir a verlas y a preguntarles cómo están. Ya no sé qué me habían hecho las hermanas, que con su carisma y su... Realmente unas hermanas muy especiales. En ese momento eran todas españolas. Y seguimos. Seguimos acá, seguí como maestra unos años y después a pocos, porque en el año 78 comencé como directora y de nivel primario. Y desde 1996 estoy como representante legal. También era por un año. Y siguiendo con la temática de los buenos valores, tuvimos el enorme placer de tener una charla abierta con el padre César Ziquitano Tagle. ¿Lo conocen? Seguramente lo escucharon nombrar como el cura roquero. Es un sacerdote que pudo unir sus dos pasiones máximas. El sacerdocio y la transmisión de los buenos valores, los valores evangelizadores, con el rock nacional. Hace rock desde hace muchos años. Ha tocado con grandes artistas de la talla de León Gieco, de Soledad Pastoruti, de Fabiana Cantilo. Es una gran persona y fue realmente un placer saldar con él. Nos abrió las puertas de su hogar, de su música, de su corazón. El informe especial que llega entonces, el cura roquero, para todos ustedes. El padre César Ziquitano Tagle es párroco de la iglesia Sacratísimo Corazón de Jesús, en el barrio porteño de Villaludo. Pero además tiene una pasión, la música. Papa latinoamericano, con plumas ancestrales y los pies en el barro. Yo fui a tocar con un dúo de pianos a una parroquia, se llama San Ramón Nonato. En el año 84 fue esto. Y fuimos a tocar, estaban juntando víveres para una gente que había padecido inundaciones. Entonces fui ahí y cuando llegué me encontré con un montón de jóvenes y los curas que estaban ahí, con gente muy comprometida con todo lo que era el trabajo solidario. Y bueno, la verdad que me di cuenta que me encontré con un montón de gente que estaba haciendo cosas y yo lo que venía haciendo hasta ahí era hablar todo el tiempo de las cosas. Pero no había encontrado un caos en el cual podré hacerlas. Creo que la música es un misterio del espíritu. Es un acontecimiento espiritual que nos llena y nos transforma el alma. Y uno pasa por etapas en la vida en donde no se escucha a sí mismo. Y creo que eso es lo que me pasó. Es como que rompí algo en mí que no lo seguí escuchando. Por eso el seminario para mí fue una etapa, por un lado muy linda y por otro lado una etapa de muchísima depre. Porque no estaba activado lo que tenía que estar en mí, ¿no? Había una parte que sí y otra parte que estaba ahí como en un rinconcito. En los últimos dos años del seminario viene un cura, delfino, que le decimos flipper. Y me dice si yo hacía años no tenía el pelo muy largo y usaba pilcha de cuero. Y me dice, bueno, yo te hice las luces en un recital. Y me dijo en dónde y todo. Entonces me preguntó qué pasaba, que no estaba haciendo música. Le conté y me derivó al padre Segade, que era un músico también, un sacerdote, que fue el arreglador de la misa criolla, que dirigía obras sinfónicas, sacras. Bueno, él me llevó de nuevo a piano, me puso en su coro, que era de gente muy buena, y me llevó a aprender. Y, bueno, hasta que en el año 96 me derivan a la parroquia en la que sigo estando, Sacratísimo Corazón de Jesús, y ahí lo veo al negro García López, que estaba llevando a la hija, que estaba por tomar la comunión. Y hablando con el negro le dije, mira, tengo una parva de canciones. Y, bueno, nos juntamos, me las produjo, las grabamos ahí en Panda. Y ahí volví de nuevo a la doquín. Me voy encontrando primero con mucho barniz que me puse, con muchas caretas que van cayendo, y que cada vez más puedo tratar de ir haciendo pie sobre mí mismo. Lo cual está muy bueno. Esto requiere de un trabajo muy grande que uno va haciendo, que arroja el trabajo psíquico, el trabajo espiritual y el trabajo físico también. Yo creo que todo ser humano tiene todo el tiempo que no quedarse y seguir siempre hacia adelante. Y en todos los ámbitos que uno esté va a encontrar obstáculos y soluciones. El tema es que el obstáculo no sea yo mismo o conmigo mismo, valga la redundancia. El gran obstáculo somos nosotros, en el fondo. Porque cuando lo que haces es verdadero, ¿quién lo puede detener? Porque si es verdadero es de Dios. Y si es de Dios, ese viento sopla y sopla de verdad. Me gusta, por ejemplo, esto de conectarme con las personas y las personas conmigo. Me gusta esto de saber que aprendo mucho también de la vida. Hay algo que para mí es como un caballito de batalla que tengo que... Yo quiero seguir siendo un alumno de la vida siempre. Y a mí me enseña mucho la gente, muchísimo. Con su grupo Los Pecadores, brinda un mensaje de fe y esperanza a través de las canciones. El amigo del Papa Francisco está repleto de energía y vitalidad y quiere hacer del mundo un lugar mejor. Él era cardenal en esa época y estaba muy preocupado por la gran cantidad de mujeres que estaban trayendo a prostituirse aquí a la Argentina y a todos lados. De hecho, lo había venido a ver una mujer que era cónsul de un país de Centroamérica. Y entonces me dice, mirá, me gustaría si podés escribirles desde el amor de Jesús, no desde la condenación y nada por el estilo. Y ahí fue que escribí Amor abandonado. Luego cuando se lo llevé, se lo hice escuchar, le puse en su despacho un radiograbador, me acuerdo, que hasta él se agachó y lo enchufó. Y le dije, si quiero otra cosa, le compongo otra cosa. Y le encantó de tal manera que se lo vio a muchos periodistas en esa época. Un cassette era para que lo difundieran. Y después un día, hablando con él, me dijo que cuando él me pidió ese tema, o me decía que él escribiera distintas situaciones sociales, me estaba mostrando un poco cuál era mi misión también en la iglesia. Vos podés estar todo el día cantándole a Jesús que lo querés. Pero a mí es como que me empalaga la espiritualidad eso. Yo creo que también lo quiero cuando ciertas cosas que tocan el corazón de Jesús, les pongo musina. Esa es mi misión. La que un día me dijo Bergoglio, tu misión es esta, la de tomar esas historias, esas situaciones y llevarlas a este lugar. Ya volvemos con más Panorama Argentino. ¡Suscríbete al canal!